Mientras que en las farmacias que anunciaron tendrían la vacuna contra COVID-19 y que llega a cuenta gotas, otras unidades médicas ya las tienen, como la unidad de vacunología dentro del centro del riñón Guadalajara, en donde ya se está aplicando la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Pfizer para mayores de 12 años. Es una vacuna de última generación que incluye la subvariante más actual del SARS-CoV-2. Este biológico está indicado sobre todo para personas que viven con alguna enfermedad crónica y adultos mayores. Hasta el momento se la han aplicado poco más de 20 personas en esta unidad. La primera paciente de hemodiálisis que fue vacunada es María Ramírez. Las vacunas son aplicadas exclusivamente por médicos especialistas en un entorno seguro que garantiza la red de frío. Luego de ser vacunada la persona, se lleva un comprobante con toda la información del biológico aplicado. La vacuna en este centro de vacunología cuesta 940 pesos y se debe hacer cita para su aplicación.